Música Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de mis tocas y les vamos a ver con un nuevo video de lo que sería un nuevo episodio de Skyward Así que nada, vamos a jugar y vamos a ver qué tal resulta ¡Gol! Vida, vida, vida Muy bien, estamos en el mapa de Caster, no sé qué me mató, pero creo obviamente me mató este tal Draco, no sé qué Porque no tenía manzanas, si tenía manzanas yo creo que lo enfrentaba y lo sentaba a lo que Dios quería Chau, compañero, hasta la copia de mar Muy bien, yo hoy estoy en Grass Ring, ¿por qué? Porque quería jugar de una vez en Grass Ring que hace 50.000 millones de años que yo Seguro... para la computadora y digo, ah, no, no voy a jugar en Grass Ring, así que... Dije, bueno, esta puede ser la oportunidad Van a empezar a disparar, estoy segurísimo pero bueno aguante Skyward aguante Skyward it's Sparta lo lo tiré muy bien el tipo va a buscar a ver si tiene algo con lo cual reventarme pero yo la jugada no es la que le voy a hacer va a ser esta la jugada no es la que le voy a hacer todo el foco perdón que me haya callado ahí es que estaba super mega concentrado intentando ganarle así que nada hacemos el mapa de Lighthouse uy que tenso que me puse en ese salto Dios bueno me rompí el orto pero nada 100 de partida estamos en el mapa de Nether4Net este mapa es muy épico a ver ¿me puedo comprar este aquí? no lo tengo que comprar en la vida real ¿viste? así que nada este mapa me gusta porque es muy el único problema es que tenés que sacar los cofres a la velocidad de la luz what the fuck bro no no está me reventando no sé que mierda hice pero voy a poner la ventana no me la jugué mucho bueno no importa me moríce la bueno estamos en el mapa de Rainbow lol ya caí bueno no me dio tiempo ni para agarrar el sexual hacha seguramente el tipo de asaya no está viniendo pero no importa no guarda solo porque no me importa esparta 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 me reventó me reventó oh my god yo tenía bastante lag y me reventó muy bien mapa de templar de temple digo y caemos apenas con dios mio dios mio dios mio ok hay un ledger que uno le gana el kill dios mio no me la re me cago muy bueno muy bueno muy bueno muy bien mapa del molino creo que acabamos a finalizar el video de hoy así que nada vamos a ver porque cada fin es un servidor de mucho y ya reviento así que nada caemos hacha cofre el cofre y ahí teníamos que dar tampoco era tanto no así que nada hasta acá el video de hoy de Skywalk espero que te haya gustado gracias por ver yo soy Dani y chau